Las dudas que presenta nuestro compañero consejero las debería venir a resolver en las sesiones en las que no se presentan. Nosotros estamos en una situación muy compleja, en un contexto en el pico de la pandemia, con una serie de normativas de aplicación que van cambiando con bastante vértigo, como sabemos, y en función de las condiciones sanitarias que se vienen complicando desde entrado el mes de julio hasta esta parte, sobre todo en las últimas tres semanas, que coinciden con las tres semanas en las que no hemos tenido que implementar el SAE por haber estado en el receso escolar. Y a partir de julio, y básicamente cuando nuestro distrito ingresa en la fase 5, hemos intentado retomar las sesiones ordinarias, que son el ámbito natural de la construcción de consenso y de decisiones del cuerpo de consejeros, que como sabemos además tenemos la complicación de que está reducido a cuatro miembros. Pero la realidad es que no hemos podido, ha habido tres convocatorias por lo menos a sesión y alternadamente por inasistencia de la consejera Cavallini o Matías, no hemos podido dar quórum. Y en ese contexto nosotros, digo nosotros el bloque de presidencia, digamos Mariano Fontichelli vicepresidente, yo soy la presidenta, hay gestiones que tenemos que hacer en el marco de lo que nos definen, que son tareas ininterrumpibles. Y al no tener sesión, lo que hacemos es tener que tomar disposiciones de necesidad y urgencia. Bueno, en ese contexto el esquema que nosotros veníamos desarrollando es muy difícil de operativizar. Es cierto que nosotros hemos mantenido un muy buen diálogo, hemos trabajado muy bien todos esos meses, pero lo complejo a veces de entender es que hay lugares que son de toma de decisión y cuando el contexto no es el mismo y ese esquema operativo no podríamos garantizarlo. Y te digo por qué. Porque en un lugar concentrado donde tiene que haber por lo menos 50, 60 o hasta han habido casi 100 personas participando en el armado de bolsones, es algo que hoy está absolutamente contraindicado. Digamos, por más que vos tomes las medidas sanitarias, así como también nos están pidiendo limitar el ingreso de proveedores de otros distritos que están en peores condiciones sanitarias. Digamos, son cuestiones que se evalúan desde el punto de vista sanitario que hoy es la prioridad. Después las demás cuestiones de diferencias logísticas, políticas e incluso metodológicas, las podríamos discutir en sesión. Pero la realidad es que esas decisiones se toman aparte en coordinación con la jefatura, en coordinación con la municipalidad de la costa, por supuesto que tienen que ver con un trabajo de coordinación al que nos hubiera encantado contar con la participación del bloque de Juntos por el Cambio.